Y ahora que se va a tocar la canción Girl, You'll Be a Woman Soon, de la orquesta Bidou. Y ahora que se va a tocar la canción Girl, You'll Be a Woman Soon, de la orquesta Bidou. Y ahora que se va a tocar la canción Girl, You'll Be a Woman Soon, de la orquesta Bidou. Girl, You'll Be a Woman Soon, de la orquesta Bidou. Girl, You'll Be a Woman Soon, de la orquesta Bidou. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.